Hola, gracias por estar aquí. Por favor, presta mucha atención a nuestro amado Arcángel Menatrón. El Arcángel Sedafin Menatrón es uno de los más poderosos arcángeles que hay. Es el arcángel que puede acercarte a Dios, el arcángel que puede ayudar a los niños, puede reintegrarte en tu energía, ayudarte a alinear tus chakras, ayudarte a crecer y desarrollarte en tu área psíquica y también presta atención porque puede darte muchos milagros en tu vida. Recibe bendiciones.